Frena de eso, noticias. El 17 de agosto, patriotas de diversas organizaciones populares de Panamá, ante la llegada del vicepresidente del gobierno genocida de Estados Unidos, Mike Pence, se manifiestan en rechazo a esta no grata visita. Representando al fascista Donald Trump, Pence anuncia que le viene a dar directrices al entreguista presidente del gobierno, Juan Carlos Varela, y su canciller, Isabel de Saint Malo. Bueno, como todos saben, está el vicepresidente de los Estados Unidos haciendo una gira, incluyendo a Panamá, entre los países más genuflexos, más subordinados a las políticas militares, políticas del imperio norteamericano. Nosotros queremos rechazar eso, estamos simbólicamente en este lugar, donde un 9 de enero de 1964, nosotros jóvenes de la época, luchamos contra la presencia norteamericana aquí, y salimos victoriosos de esa lucha, todo el pueblo panameño se sumió. Nosotros hoy, nuevamente, estamos aquí para decir no a la agresión norteamericana, no a la guerra en América Latina y el Caribe. ¡Vamos al imperio! ¡Abajo, Trump! ¡Abajo, Trump! ¡Abajo, conchino, fascista, Trump! ¡Abajo, Trump! ¡Sin lucha! ¡Pero es la historia! ¡La pelea es el diablo! En esta actividad, que se desarrolló junto al monumento realizado por el maestro Carlos Palomino, en homenaje al pueblo panameño y sus mártires, caídos en la heroica gesta de enero de 1964, se recordó también a los muertos del 20 de diciembre de 1989, ambas acciones donde el pueblo panameño fue víctima de la barbarie del ejército yanqui. Creo que efectivamente es este tipo de manifestación donde se convergen todos los sectores que se caracterizan por la reafirmación de nuestra identidad nacional importantísima, toda vez que la misma implica un rechazo contra la presencia de un representante del imperio norteamericano como es la figura del vicepresidente de los Estados Unidos, que cae en el señor Michael Pence, quien representa una identidad sobre la base de ser conservador en su sociedad. En ese sentido, él viene a reafirmar dos elementos o tres elementos fundamentales. Uno, buscar apoyo para una invasión al hermano país de Venezuela, reafirmar la sumisión de nuestro gobierno, desafortunadamente encabezado por el señor Varela, quien nos representa realmente los intereses del pueblo panameño. En tercer lugar, si él viene a imponer su agenda, yo creo que Panamá como tal, a través de la representación del gobierno actual, debe manifestar sus intereses, los intereses que tienen que ver efectivamente con las manifestaciones de un pueblo en general, que no acepta ningún tipo de injerencia, que no acepta las intromisiones de los elementos o las posiciones fundamentales, de todo país como país soberano. En este caso a Panamá no se puede permitir que una potencia extranjera le venga a decir a Panamá cómo deben hacer sus cosas tanto a lo interno como a lo externo. Los movimientos populares revolucionarios de Panamá, ante su solidaridad con el pueblo y gobierno de Venezuela, denunciaron la injerencia yanqui en América Latina y el Caribe, trayendo hambre y miseria para los pueblos del continente. Y ahora la denuncia se hace más contundente cuando el fascista Trump señala que no descarta una acción militar en contra del gobierno de Venezuela. Bueno, nosotros como miembro, organización miembro de Frenadeso, el movimiento comunal que representa la lucha de los barrios, de la visión de acumulación de fuerza para cambiar este sistema corrupto que vive Panamá, conjuntamente con las organizaciones que conforman Frenadeso y otras organizaciones sociales de Panamá, hemos decidido manifestarnos pacíficamente y rechazar la presencia del vicepresidente Donald Trump, que viene no de una visita de turismo, ni mucho menos ni de amigo, es una visita de consolidar sus aliados en la región para mantener su dominio a costa de lo que sea, a costa de poner nuevamente muertos. Y nosotros estamos en nombre de los caídos del 9 de enero, que estamos aquí en el monumento que se levanta para ellos, recordando que siempre hemos sido pisoteados por los norteamericanos, gracias a los gobiernos títeres como el de Juan Carlos Varela, y declaramos no un grato la visita de este señor, y declaramos, además de eso, estamos claros que lo que está haciendo es su avanzada guerrerita en contra de un pueblo hermano, que es el pueblo bolivariano de Venezuela, y está, fíjate que son países muy concretos que ha visitado, donde él tiene sus aliados, y que plantean ellos ir cerrando el cerco económico, militar y político en contra de un pueblo que se defiende, un pueblo que clama por su soberanía y el derecho a resolver por ellos mismos sus problemas internos. ¡Viva el pueblo en el pueblo en Venezuela! ¡Viva! ¡Porque sin lucha hay victoria! ¡Porque sin lucha hay victoria! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera el asesino! ¡Que me quede el inciente a estos pies ramos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera el asesino! ¡Que me quede el inciente a estos pies ramos! Frenadeso Noticias ¡Fuera! 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 ¡Fuera!